La Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue sede de la 31ª Olimpiada Mexicana de Matemáticas en su etapa estatal que organiza la Sociedad Matemática Mexicana. La coordinadora estatal del evento, doctora Guadalupe Russel Noriega, manifestó que se dieron cita alrededor de 800 estudiantes en las ocho sedes en Mazatlán, Nabolato, Esquinapa y El Fuerte, entre otros municipios. Russel Noriega dijo que esta área ha venido creciendo debido a que en años anteriores se han logrado buenos resultados a nivel nacional, pues uno de los propósitos de estos eventos es generar las condiciones para que se forme la preselección estatal. Es por ello que los estudiantes de secundaria y preparatoria que se dieron cita en este evento estatal podrían conformar la delegación Sinaloa que participará en el nacional el próximo mes de noviembre en sede por confirmar. En esta ajuste académica se dieron 7 estudiantes representantes de instituciones públicas y privadas, de los cuales saldrán los 30 que conformarán la preselección Sinaloa S-2019. Cinco mujeres y siete hombres conforman el equipo de levantadores de pesas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que viajará los próximos días a Tijuana, Baja California, a la Universidad Regional, por los boletos que estarán en juego para asistir a la Universidad Nacional. Jorge Wim Molinet, entrenador y jefe de la rama de halterofilia de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dijo que la delegación viajará con la consigna de lograr cuando menos ocho boletos para la Universidad Nacional. Consideró que la competencia estará bastante reñida porque la región noroeste es la más fuerte a nivel nacional, en virtud de que tanto la Universidad de Sonora, la Universidad de Baja California, la Universidad de Baja California Sur y la Universidad Autónoma de Sinaloa tienen entre sus filas a medallistas de talla mundial. El jefe de la rama de halterofilia de la UAS puntualizó que por cada categoría en la cual estarán compitiendo en la Universidad Regional, pasarán dos elementos de la región noroeste a la Universidad Nacional.